Señor, gracias por las bendiciones Mi hermano, mi hermana, siervos, siervos de Dios Tienes que esperarlo con paciencia, que todo a su tiempo Tus bendiciones, vienen del Señor Solo sigues pidiendo De la noche a la mañana no puedes tener todo lo que tú pides Y es poco a poco, poquito, tú debes saber que viene la bendición De la noche a la mañana no puedes tener todo lo que tú pides Es poco a poco, poquito, tú debes saber que viene la bendición Hay que sembrar primero, saber esperar Paciencia 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 Pacicia Paciencia 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 Pac accessible Dios nunca te deja De la noche a la mañana no lo puedes tener Todo lo que tú pides Es poco, poco, poquito Tú debes saber que viene la bendición De la noche a la mañana no puedes tener Todo lo que tú pides Es poco, poco, poquito Tú debes saber que viene la bendición Hay que sembrar primero, saber esperar Hay que sembrar primero, luego cosechar Hay que sembrar primero, saber esperar Hay que sembrar primero, luego cosechar Paciencia 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 Primero siembra la semilla Luego largues con paciencia Nunca te olvides de arrancar Nunca te olvides de arrancar La mala hierba con paciencia 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 Amigo, ven a los pies de Jesús, porque todas las bendiciones provienen de Dios Aleluya Aleluya